Estimados amigos, os saluda Ricardo López. Vamos a ver la meditación Gashu. Una vez que os hayáis familiarizado con la meditación de la respiración, es decir, la meditación que llevó a Buda a su despertar, en la que hay una atención básicamente sobre las fosas nasales, pues una vez que hayáis dominado más o menos esa meditación, podéis ya empezar a practicar la meditación Gashu. Se denomina Gashu porque durante la misma las manos permanecen en Gashu. La meditación Gashu, como sabéis, es una meditación japonesa y sirve fundamentalmente para concentrar y calmar la mente y es la mejor manera de conectar con la energía Reiki. Se puede hacer en soledad o en grupo. Se recomienda hacer la meditación Gashu cada día por las mañanas y por las noches, durante aproximadamente 30 minutos. Tradicionalmente, la meditación Gashu se hace en Seiza. Como es una meditación de origen japonés y los japoneses suelen adoptar mucho la postura Seiza, pues la meditación Gashu se hace en Seiza, es decir, de rodillas sentado sobre los talones. Cuando los japoneses adoptan la postura Seiza suelen poner el dedo gordo de un pie sobre el dedo gordo del otro pie y suelen mantener las rodillas separadas aproximadamente por dos anchos de mano. La postura Seiza es también la postura tradicional para aplicar Reiki. Pero ¿qué sucede? Que las personas de Occidente no están acostumbradas a la postura Seiza y puede resultar incómoda. Entonces, en ese caso, podéis hacer la postura Seiza sobre un taburete. Si tenéis dudas de cómo se realiza la postura Seiza o Seiza en un taburete, podéis mirar las ilustraciones que hice para el libro del curso de meditación o para el cuarto manual de Reiki Jebatuai. La meditación Gashu también se puede realizar en la postura de Loto, que es la típica del hinduismo y budismo, en la que os sentáis con las piernas cruzadas y colocáis cada pie ubicado encima del muslo opuesto. Claro que esta es una postura muy difícil porque no se trata de estar cinco minutos, sino se trata de estar veinte o treinta minutos por lo menos. Y en ese tiempo tenéis que estar en quietud y silencio, sin moveros nada. Por lo tanto, tenéis que adoptar una postura que sea cómoda durante por lo menos veinte o treinta minutos. Para la meditación Gashu también podéis adoptar la postura de Medioloto o Semiloto. Y luego tenéis la postura Birmana, que la postura Birmana es mucho más asequible para todo el mundo porque estáis con las piernas cruzadas, con las pantorrillas paralelas y con los empeines de los dos pies tocando el suelo. También tenéis un dibujo de la postura Birmana. Y por último, os podéis sentar en una silla. Os podéis sentar en el borde de la silla sin apoyar la espalda en el respaldo, porque la columna tiene que estar lo más alineada posible. Las piernas, si os sentáis, deben estar colocadas de forma que las plantas de los pies se apoyen horizontalmente en el suelo. Y cada uno de vuestros muslos debe estar formando un ángulo de 90 grados con la pantorrilla. Recordad que durante toda la meditación tenéis que estar quietos y en silencio. Sea cual sea la postura que adoptéis, debéis tener en cuenta lo siguiente. El lugar tiene que ser tranquilo. Procurad que la espalda esté alineada. Estirad la nuca y meted hacia adentro el mentón. Relajad los hombros. Procurad que la nariz esté alineada con el ombligo y que las orejas estén alineadas con los hombros. Dejad la boca suavemente cerrada, que no esté prieta, con la lengua tocando suavemente el paladar, detrás de los dientes. Balancead levemente el cuerpo de derecha a izquierda hasta encontrar el punto medio, el punto de equilibrio. Y luego os inclináis un poco hacia adelante y hacia atrás para centraros. Mantened los ojos cerrados o si lo preferís, también los podéis dejar semicerrados, mirando a un metro delante de vosotros, con una inclinación de la mirada de unos 45 grados. Dejad por unos instantes las manos descansando sobre el regazo a la vez que lleváis la atención al tándem. El tándem, como sabéis, se encuentra debajo del ombligo, dentro del vientre, a medio camino entre el ombligo y la parte superior del hueso púbico. La respiración durante toda la meditación gacho debe ser abdominal, diafragmática. Tenéis que llevar el aire al vientre en vez de dejarlo en la parte superior del pecho. Al inhalar notaréis como el abdomen se expande y al exhalar el abdomen se contrae. No tenéis que interferir en el proceso natural de la respiración. Observad relajadamente el ritmo natural de la respiración. No lo manipuléis. Dejad que el cuerpo respire por sí mismo. También es importante que esbocéis una suave sonrisa. Y cuando os notéis preparados para empezar a meditar en gacho, colocad las manos en ese mudra, en gacho, o namasté, juntándolas a la altura del corazón y rozando ligeramente el esternón con los pulgares. Con las manos en gacho, llevad la atención a donde se unen las puntas de los dedos medios, los dedos corazón. Parte de vuestra atención durante la meditación debe estar en ese punto de contacto de las yemas, donde tocan las yemas el pecho. Siempre que os venga un pensamiento, observadlo, dejadlo ir y volved vuestra atención a vuestros dedos corazón. No tenéis que hacer nada más. Permaneced en esa postura, relajados y atentos, en quietud y silencio. Si os resulta cansado, mantened vuestras manos juntas ante el pecho durante toda la meditación, las podéis posar sobre el regazo manteniendolas juntas en una posición confortable y siguiendo, meditando en quietud y silencio. Cuando acabéis, no os olvidéis de hacer una reverencia gacho rey. Tenéis que inclinar la cabeza hacia adelante con las palmas de las manos juntas ante el pecho. Eso se hace como muestra de respeto y gratitud. Luego os tenéis que mover poco a poco hasta reanudar vuestras actividades. Con 20 o 30 minutos de meditación ya es suficiente. Pero si no tienes mucho tiempo, 5 minutos de meditación son mejor que nada. Lo importante en cualquier meditación es la regularidad. Si meditáis cada día por la mañana y por la noche, notaréis un cambio sorprendente en vuestras vidas. La meditación gacho calmará vuestra mente, reducirá el estrés y os recargará energéticamente.